El deporte y la educación son una combinación ganadora que sigue rindiendo frutos. Lo saben los cinco estudiantes y egresados de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pertenecientes a la Facultad de Organización Deportiva, quienes lograron consolidar el sueño de todo atleta, llegar a los Juegos Olímpicos. En la edición de París 2024 y bajo la disciplina de lanzamiento de martillo, Diego de Real Galindo es uno de los competidores. Ha representado a Tigres en la Universidad Nacional de 2012 a 2019, donde fue ocho veces campeón. También participó en los Juegos Olímpicos Juveniles de Singapur 2010, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020. Kenia Vanessa Lechuga Lanís es otro orgullo universitario. A través del Remo buscará destacar entre los participantes. Entre sus logros se encuentra haber ganado el segundo lugar en el Campeonato Mundial de Remo 2023 y la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de ese mismo año. Participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020. Luis Ramón Garrido Esquivel debutará en la máxima justa deportiva del mundo en un duelo de raquetas de badminton. Entre los palmares obtenidos resaltan el oro en la Universidad Nacional 2018, la precia dorada en los Juegos Centroamericanos 2023 y el bronce en los Panamericanos de ese mismo año. En canotaje será representante Karina Alanís Morales, quien por primera vez llega a unos Juegos Olímpicos. Con una amplia trayectoria en saber, en los Juegos Panamericanos 2023, la joven se colgó la medalla de oro. Surgida de la Escuela Tigres, de clavados en el Centro Acuático Olímpico Universitario Victoria Garza Garza, hará lo propio en el deporte. Entre sus experiencias destaca su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Todos ellos buscarán conquistar el podio y hacer historia en su respectiva disciplina. ¡Suscríbete al canal!